6 de la mañana con dos minutos, muchas gracias por su preferencia, ya es viernes. Viernes. Yo estoy con ánimo especial siempre los viernes. Así es, terminamos ya la semana y el lunes ya llega el señor Chávez. Así es, ya viene Enrique Chávez que está en unas merecidas mini tiny vacaciones, pero bueno, siempre digo, bueno, unos días de relajo. Vamos a repasar, ¿qué te parece? Portadas de diarios de circulación nacional, justamente porque llegan ya el día de hoy a esta hora de la mañana. Ojo, son las que han llegado a nuestra mesa, sería bueno de repente que nuestros colegas de medios impresos también los puedan enviar sus publicaciones muy, muy temprano para poder mostrarlas también. Así siendo las 6 y 2, vamos a empezar en todo el bus donde han muerto cuatro escolares. Esta es la porción del 20 de agosto, según el DDI. A propósito, Fátima, vamos a estar conversando con el presidente del DDI, Aníbal Sánchez, en producción y el diario dice, leen un audio, y a la gente de su torno, contactarlo para liberar su internet gratis. Además, en el Congreso y la Geredia acudirá al Parlamento de Nicolás de Macarles. Un superprecio de la sociedad será similar al del... Un superprecio de la Geredia acudirá al Parlamento de Nicolás de Macarles.